Música 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 Quién se lo ha partido, ay, esa bonita que me lo tenía, brinando yo deje una, así. Quién se lo ha partido, qué como lo 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 le doy, no me golpe una que mamá que yo te he perdido. Ya me lo le doy, no me importa que una que me ha perdido, sé un chico que venga, que yo te he traído. yo tengo frío, 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 yo tengo fr ¡Suscríbete al canal! 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 ah no 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 Usted muere por mí, muere desde que yo te vea, ya entonces diré Usted muere desde que yo te vea, ya entonces diré Ay, tiene forma que viene por ella, tiene forma que viene por ella Cuando te acuden, no voy a la mano, cuando te acuden, no voy a la mano Quiere que sea, me le doy a mi especial, le quiero una cosita Para que se quede, le quiero una cosita, se quede Ay, tiene forma que viene por ella, no voy a la mano Quiero mi madera Quiero mi madera Quiero mi madera de una isla, niña guapa de una isla, no voy a la mano de una isla, niña guapa de una isla, no voy a la mano i Te quiero mucho, yo te quiero mucho, me voy a pedir que me ponga un cajón Y yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Quienes que tienes, que tú tienes, te quiero, te quiero Quienes que tienes, con ti a nuestra fe irte Adelante una cosita y ya lo que dejen es que no diga Yo te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, me hace mal ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 La niña va a estar ahí en el barrio La niña que quiere Agua 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!